¡Qué alegría cuando me dijeron que íbamos a compartir juntos este mes de la Biblia! Y es que es una muy buena forma de poder orar con las Escrituras, queridos amigos de Monticelo y del Buen Dios, poder acercarnos a los textos, en este caso, como lo hemos visto a lo largo de este mes, acercarnos a los Salmos y a través de ellos poder hacer nuestra oración. Obviamente para nosotros, pues, como cristianos, no podemos hacer la lectura tan literal, pero sí tomar este ejemplo de los judíos, del pueblo hebreo, y a partir de las figuras que ellos tienen, nosotros también poder hacer nuestra oración. Esto se los digo porque hoy precisamente vamos a orar y a profundizar el Salmo 122, el Salmo que es el saludo a Jerusalén. Para los judíos, Jerusalén es fundamental porque es el centro de su fe, la ciudad santa, el monte hermoso. Jerusalén se convierte en aquel lugar donde todos los judíos deben peregrinar al menos una vez al año, pues allí es donde se encuentra el templo y allí es donde ellos encontrarán a Dios, según la tradición judía. Pues bien, vamos a profundizar hoy a ver cuál es tu Jerusalén. Eso va a ser interesante y este texto, este Salmo, pues, nos puede ayudar. Dice el Salmo 122. Miren, es muy interesante porque, como yo les decía, Jerusalén es una ciudad que fue, o bueno, el templo también fue restaurado y se convierte en el centro del pueblo judío. Es el símbolo de la unidad del pueblo elegido. Es una figura también que nosotros podemos tomar como una figura de unidad. Es interesante entonces que nosotros miremos a Jerusalén, lo que es para los judíos, y miremos qué es lo más importante para nosotros y digamos qué alegría podernos congregar en aquello que es importante, pero sobre todo qué alegría poder estar con aquellos que son importantes para nosotros. Yo en este momento pienso en aquellas personas que están fuera de su casa por algún motivo, o sea, porque tienen que trabajar o sea, porque están con ocupaciones. Entonces, no les parece muy especial uno decir qué alegría cuando llegué a mi casa, qué alegría cuando llego donde mi familia, qué alegría cuando te veo, qué alegría cuando comparto contigo, porque es que tú eres templo de Dios, tú eres presencia de Dios. Entonces, qué alegría poder ir a esas experiencias, a esos lugares que me hablan de ti. Yo en lo personal, este Salmo me acuerda mucho, porque para mí Jerusalén son todas las experiencias de retiro espiritual que he podido tener. Entonces, qué alegría poder darse a uno ese espacio. Pero también qué alegría cuando llego a mi casa, qué alegría cuando llego y comparto con las personas que son significativas para mí. Eso es, Jerusalén es esa ciudad representativa para el judío y con sólo mencionar su nombre ya ellos se llenan de gozo y de alegría. Qué bueno que para ti Jerusalén también sean aquellas personas, aquellas experiencias, aquellos lugares que llenan de vida tu corazón y que te permiten el encuentro con Dios. Así que vamos a vivir con alegría este día. Ojalá todos los días sean qué alegría vivir y que Jerusalén sea cada día de nuestra existencia. Hoy, Señor, con mucha alegría vivo este día. Qué alegría poderme levantar y saber qué voy a ir a tu casa, qué voy a vivir en ti, qué voy a estar contigo. Qué alegría, Señor, poder compartir con las personas que me aman. Qué alegría poder descubrir tu presencia en todo lo que vivo y lo que hago. Qué alegría, Señor, cuando me dijeron que tú vives en mi corazón y que allí puedo ir a sentirte y a descubrir tu presencia. Gracias, Señor, por esta alegría. Ayúdame a vivir siempre alegre. Amén. Bueno, qué alegría haber estado con ustedes hoy. Recuerden nuestra invitación para el 8 de octubre a partir de las 7 de la noche, el Congreso Virtual de la Incertidumbre a la Fe, con los padres Jorge Mario Naranjo y Pedro Justo Berrío. Inscríbanse en www.elbuendios.com Recuerden vivir en el amor porque el amor da valor a las cosas. Gracias. 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 Gracias.